El reconocido cantante y actor chileno Lucho Gatica falleció a los 90 años de edad a causa de diabetes. Noticia confirmada ya por su hija mayor, Aida, quien aseguró que su padre se fue en paz, se fue tranquilo. Gatica participó en 15 películas y grabó 13 discos de estudio. Es reconocido como el rey Midas del Bolero. Sus restos descansarán en México, país donde vivió en los últimos años. Esclarece mis pensamientos, me diste la verdad, que yo soñé, ahorita hasta de mí, los sufrimientos en la primera noche.